¡Suscríbete al canal! ¡No, es el primero, es el primero! ¡Es el primero! ¡Me cago en Dios! ¡Me vale! ¡Me sirve! No hay Metroid, tío, nunca hay Metroid Vamos a morir sin Metroid No, sí que es la puerta milenaria ¡Qué remake de la puerta milenaria! ¡Qué remake! ¡Me cago en mi puta vida, de verdad, tío! ¡Buah, tío! De los putos juegos, te lo juro Más especiales y únicos que he jugado en mi puta vida No me cansaré nunca de repetirlo No me lo creo, tío Era real la filtración también Buah, tío Y la banda sonora completamente remasterizada también Pero, madre mía La gente no sabe el pedazo de juegarral que es esto Tremendo, tío Tremendo, tremendo, tremendo No me puedo creer que fuese verdad, tío No me lo puedo creer Sí, lo bonito que se ve, ¿eh? Es que mira que lo he comentado a veces Buah, es la mejor parte del juego Mira que lo he comentado a veces, tío Que a este juego le ponías el motor de los Paper Mario actuales Del Color Splash y del... Del Origami King Y es que te salía una puta maravilla Visualmente Ahí lo tienes, tío Enorme Los que decían No, es que Peach Es la primera vez en la peli Que tal, no sé qué, no sé cuándo Enorme, tío Enorme Solo por esto ya 2024 No sé si estará Estará Nizi por ahí ahora mismo llorando Metroid son los padres De nada, gracias a ti, hermoso Metroid son los padres Yo lo tengo asumido ya Ya está Hemos llegado a la conclusión de que Metroid no existe Metroid no son los padres Eso es lo que hay Pues nada, chavales A esperar a febrero para Noticias de Metroid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!